¡Ajá! ¡Sigilo de vuelta! ¡Nooo! ¡Te vas a caer! ¡Ah, bueno! ¡Santos! ¡Bugs! ¡Batman! ¡Ups! ¡Ay no! ¡Otra vez transformación! ¡Oh! ¡Puertas automáticas! ¡No puedo dejar que Pharah me veas! ¿Os preocupa que prefiera vuestra nueva forma? Carnecha moscada, ojos incandestentes, rostro derretido, seguro que será amor a primera vista. ¡Ah! ¡Lo enganché mientras pasaba! Tened suerte esta vez Creo que me dejé un par de enemigos ahí abajo O no lo veo Vale, malgastad vuestro valioso tiempo rescatando a la princesa No quiero ni pensar lo que estará haciendo el visir Probablemente expandiendo su ejército Torturando a ciudadanos y nosotras Ah, otra puerta en la cabeza Lo que debería estar haciendo es morir No he olvidado mi misión Pues parece que sí Shut up Ah, odio estas bichas No, no, no Esto se acaba ahora mismo Ahí está, denme arenas No Quédate quieto Ahí está Por fin Eh, yo sé que hay que subir por acá No, por acá Ahora sí Adiós cuello Ah, otra vez La verdad es que esperaba un poco más de vos En la isla del tiempo estabas tan centrado, tan dedicado Tan egoísta Tonterías Solo intentabais proteger lo que era vuestro ¿Qué hay malo en eso? Mirad alrededor Toda esta destrucción es obra mía Ah, me vio Changos No molestes Estoy girando una manivela Agua Agua, sí señor Pasearos por un burdel mientras vuestra ciudad se derrumba Yo no lo llamaría heroico Estoy aquí por Fara No estáis aquí por ella, estáis aquí por vos Os ha hecho sentir culpable y queréis demostrarle que está equivocada Vuestros motivos para estar aquí no son desinteresables No, no me di cuenta Me apuré Yo soy vos Y cuanto antes os deis cuenta Mejor Los he visto mejores ¡Fara! ¿Qué queréis? He estado pensando lo que dijisteis Y tenéis razón Otra boss fight Sí señor Es una que Regresáis para salvar a Fara Y ahora la abandonáis a su suerte Mientras vos perseguís a la otra Es una No muy complicada Pero Un poco muy entretenida Sabéis tan bien como yo Que el burdel ya no es peligroso Pero si no mato al monstruo de arena Supondrá una amenaza para Fara Me estaba Intentando cubrir No veo nada Es como Shadi La chica de negro En el juego anterior Pero Un poquito Más difícil Que me estoy cubriendo Y Bueno Creo que Voy a morir Sí No vale la pena Retroceder el tiempo Porque tenía muy poca energía Ouch Así que vamos a Arrancar de nuevo Desde ahí Y esta vez creo que No voy a contraatacar Porque Me pega A mitad del contraataque Y No tengo forma de defenderme Así que Vamos a probar Otra estrategia No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo así, por ejemplo, que es bastante más torpe, pero bueno... ¡Ah, tapín! ¡Toma eso! Cada vez que me bloquea, me pega. Así no es justo. ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora te quiero ver! Quizá tengas a bien ese, ¿seguirla? Eso estoy haciendo, no molestes. ¿Pensáis ir tras ella? ¿O queréis que vuestro enemigo escape? No te vas a ir ni acá. Se burla vos, príncipe. ¡Dítase de castigarla! Vamos a seguir dando la vuelta, juntando energía con estos amigos. ¡No! ¡Quieto! No te vas. ¡No te vas! ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas! La verdad que el ataque ese de carga no saca nada Pero una o dos veces más Y ya está lista No No Está haciendo la animación de irse y no se le ve la energía ¿Qué pasó? Apareció allá ¡Wow! Boss Faye, Boss Bug Nunca me había pasado eso Y me estoy quedando sin arenas Ahí hay otro tipo Había una forma acá Eso no es justo Perdéis el tiempo El visir ya ha empezado a transformar a las mujeres que he capturado Solo retrasáis lo inevitable Muere Se ganar algunas arenas cada vez que alguien me dice eso Para mí Las mujeres están liberadas y a salvo Habéis hecho bien en regresar ¿Príncipe? ¿Vos? ¿Sois uno de ellos? No, Zara Esto no es lo que parece Sois un monstruo de arena Me habéis mentido todo este tiempo No Las arenas me han contaminado Es cierto Pero mi mente y mi corazón me pertenecen Por favor, creedme No os acerquéis a mí Si os tenéis que ir Continúo la historia desde aquí Sí, vamos a guardar Porque vamos a seguir un poco más Bien, vamos para allá Así que Fara por fin sabe la verdad sobre el príncipe Bueno, es cierto que mentisteis No, yo solo ¿Sí? Ella no lo entendería ¿En qué estaría pensando?